Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes en la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrán ricos. Roque Dalton Roque Dalton